A parte de moverse en bicicleta en la ciudad se vuelve complicado, pero a mí, en mi caso, no representó un obstáculo. O sea, investigué y demás y ya llevo un año usando la bicicleta. En esta dinámica de siempre estar busando el metro, caminando, sentí que mis recorridos eran muy largos y ¿por qué no usar una bicicleta para acelerar el traslado? Si tomas las precauciones necesarias, no te tiene por qué pasar algo. Se vuelve muy divertido andar en bicicleta, es diferente, es una carga de adrenalina, vas súper pendiente de todo, tu sentido se agudiza. Bueno, yo cuando llevo a trabajo, llego como liberada, así con energía de más. Mi nombre es Casmín, tengo 28 años. ¡Gracias!